hola buenas a todos y bienvenido a mi canal y estamos aquí por donde habíamos fijado con deep space así que un segundito voy a poner esto así así que nada vamos a agarrarlo vamos justamente subiendo esto no se riesgo biológico detectado bloqueo iniciado a otro fallo medio ishimura está en rojo que alguien abra la puerta ayúdame a meternos en el telio que eres su asesino no hay que acabar las constantes vitales de jamón han desaparecido Ramón ha muerto y Jeng también dios mío hay una arena de todos los sistemas principales mierda el valor va a explotar vete puta madre vale habíamos hecho esto vale nos tocaría guardar aquí ahora Inferior a 20 in me en me me una y Alerta, fallo de los sistemas principales. Remarco arde inmediato. Alerta, intercambiador de calor a malas. Alerta, intercambiador de calor a malas. Alerta, sobrecarga crítica de la red eléctrica principal. Alerta, sobrecarga crítica de la red eléctrica principal. Un par de... Alerta, descombros en aproximación, señalando puertas que están... ¡Isaac, responde! Estoy aquí. Comenzar por poco. Ten, Johnston y ahora Hammond. Detecto movimiento en el valor. Algunos de esos soldados mutados llegaron a subir a bordo. ¿Tienes el núcleo gravitacional del valor? Está cubierto de sangre, pero lo tengo. Espero que Hammond tuviera razón con el transportador. Dijo que estaba en la cubierta de la circulación, con todos los uniólogos de la nave y su efigie. ¿Tendrás que...? ¿Eh? ¿Alguien ha abierto la puerta que hay junto al atrio del puente? Llevas a la cubierta de la tripulación, pero ¿quién queda con autorización de...? Isaac, algo va mal, pero tenemos que llegar al transportador. ¡Ten cuidado! Solo quedamos nosotros. Solo quedamos nosotros. Saliendo de gravedad cero. Por capítulo diez. Aquí ya cogimos esto. Vamos a ir más a saco, la verdad. Espera, si acaso vamos a guardar aquí. Doce horas ya, vamos ya, eh. Vamos a ir más. Por ahí. Piso uno. Piso uno. ¡Ah! No. Si, hasta su acuación va a girar los lejos del muerto. ¡Y Muslimas, familia chapita, ¡Con boundo! No, no, si hablan 거죠. ¡Atra penal, no! Solo quedamos allí. Lo que vamos a hacer es coger munición y toda la mierda, perfecto, 10.000 sabes, que cuesta esto, vale, esto, mover a consigna, la lineal es que es una puta mierda, a ver puta mierda, tampoco, no, para llevar la linea lleva sexto, vamos a mover a consigna todo esto, y la consigna vamos a coger ya, mover al inventario, mover al inventario, y vamos a comprar vamos a comprar eso así nos curamos vamos a comprar vamos por ahí vamos a comprar yo con esto, por lo menos para ir con daño con el rifle, vamos decente Isaac, te pierdo date prisa, no podemos dejar la efigia en sus manos esto es lo de la cubierta de la tripulación, ahora que aquí se venía, por aquí, sorpresita eh esta cubierta de la tripulación y aquí ya vemos un poquito que, lo que pasa es que si me pongo a cortar las piernas a todos no termino hoy eh aquí vemos que están adorando lo que es la pigia y aquí se han vuelto todos loquisimos bien ya alguien no t a Vaya, ¿qué es? ¿Esto es un registro sonoro? Textual Y esto es todo de Nivel 3 Ah, esto es baloncesto No, hace 9 minutos Probablemente vamos con prisa La verdad Ya para lo que tal Lo que nos queda Es que nos queda al final ya Es que no sirve ya de nada Más munición y tal Es que ya tenemos Aquí se van a empezar a liar Pensaba que iban a ser enemigos Aquí sí Oh, ya Esos La verdad es que los gordos estos Dan mucho por culo Más que nada por los pequeños Tío No, no, no ¡Adiós! Bueno, tampoco me han hecho pupa, pero bueno, es defendible. ¡Adiós! ¡Adiós! He destruido tu mierda y no ha funcionado. No vas a hacer daño a nadie más. En ese caso, señor Tempel, ya no me sirve para nada. ¡Mercer! Sigo vivo, señor Clark, y sin convergencia por culpa de este ingrato. ¡Mercer, espera! Explícamelo. Quiero entenderlo. ¿Qué es la convergencia? Si ya lo sabe, vivos o muertos, todos sentimos el verdadero objetivo del EFIGI. ¿No quieres reunirse con las personas que ha perdido? Yo... ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me ayuda? El señor Tempel se ha negado, pero estamos cerca. Lo que ha pasado en Erishimura es solo el comienzo. Visto así, EFIGI y tú, os podéis ir a la mierda. Una lástima. ¡No! ¡Mierda! En estabilización, se muere lentamente. Creo que su muerte será más rápida. ¡No! 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 Hay que cazar aquí, realmente. ¿Quiere el cazador? ¿Por dónde? Hay que destruir esto, para ese sueño. ¡No! 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 ¿Por dónde? Hay que destruir esto para ese sueño. ¿Está loco, ahí te quedas. ¡Tá loco! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuantas explosiones he metido, tío Y aún así Un pequeño y mediano Si es que voy a tener que comprar más munición De la tocha Ay, que tengo aquí para ir Esparra cosas, pero eh La reserva Tengo que ir cogiendo ya, ¿sabes? No tengo aquí para ir Và no tengo aquí, ¿sabes? ¡Joder! ¿Flipante? ¿Cómo? ¿Estoy guardando? Y me empiezo a venir enemigos. ¡Pacen muchos antiguos expertos! ¡Un momento ya no! ¡Sará la ascensión de la humanidad! ¡No vaciléis en el umbral de la tercera persona! ¡Paciente! ¡Isaac Plank! ¡Síntomas! ¡Comportamiento obsesivo! ¡Delirante! Obsesivo, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuál fue la gota de Convoid Bash! ¡Ya! ¡Riesgo tóxico detectado! ¡Estoy el zarcillo! ¡O sea, malta normales! ¡El zarcillo! ¡Ah! ¡Un Señor! ¡Aye! ¡ith 해줘! ¡An ir! ¡P Jetzt lo haré! ¡Aye! ¡Ah! ¡Así! si queda un poco segundo ya ¡Suscríbete! 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 A lo mejor munición del juego, tío Sin ninguna duda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Alega dea! ¡Jos santo! Me gasta casi toda munición en este gilipollas ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy! ¡Otra vez aquí! ¡Hoy! 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 Cuarentena levantada. Los enemigos que más asco me dan son siempre los normales, los que van a toda hoja corriendo, los nuevos. Arcillo de aquí. Arcillo de aquí. Se ha pegado un tiro. O la copa de cabeza. Arcillo de aquí. Arcillo de aquí. Arcillo de aquí. Arcillo de aquí. La verdad es que me están dando bastantes balas del arma esta que me encanta. ¿Es esto? No. 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 Vamos de munición De vitalidad De todo Compramos un poquito más Ahora ya estamos full comprando Porque no estamos investigando nada Porque vamos a full Tengo mucha pasta Entonces, ¿para qué? Vamos aquí Para aburrir pasta, ¿sabes? Todo lo que hemos estado ahorrando Como unos desgraciados Ahora es el momento de ir gastando Bueno Sabemos que va a pasar aquí, ¿no? O se van a apagar las luces O estos señores van a empezar a A ver, el mapa de aquí Aquí va a pasar algo Entonces, esta parte casi no me acuerdo Me acuerdo de la parte final Que vendrá ahora dentro de poco Oh, oh, ¿eh? Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada Lo dije o no lo dije Ya no, no, no No Cuarentena levantada. Putisima, este arma es Jesucristo, me parece mejor que todas sinceramente, la munición cuesta un Cristo, aparte aparte al final vamos a llevar esta, porque es apuntar y desmembrar ¿Era esto lo que esperabais cuando entregasteis vuestras vidas a la iglesia? ¿Esta carnicería os parece trascendencia? No sé que habrá más allá de la muerte, ya no, pero nuestras vidas sirven para algo más que para impulsar la convergencia. Si colaboramos podemos combatir el mal, no es demasiado tarde, os lo ruego. Tengo más, esta va a parar un tren, como no tengamos, tengo una, voy a ver si tengo por aquí alguna más y me la llevo, porque esto viene muy bien para el tío, este importante de los cojones, tiene uno para dar por culo, así que tenemos. Mover al inventario y mover al inventario. ¿Y cuánto cuesta exactamente la munición? Dos mil. Dos mil es igual, compro un poquito, eh. Uff, pero es que ya nos vamos quedando sin pasta, eh. Vamos a comprar así, pero vamos a ir con cuidado porque nos falta un juego y estamos aquí gastando munición un poco mejor que nuestra. Y ahí está eso. Hola, soy el doctor Terransky. Me recuerda hablamos en el valor. Si eres real, déjame entrar. Tengo que destruir el nodo que tienes detrás. Aún no, si escapa en el transbordador nos matará a todos. Cuando cogieron la efigie de AEG-7, el ser del núcleo del planeta se despertó. Ah, de verdad. Ahí está, eh. No me acordaba de esto, cierto es. ¿Qué coño es eso? Mercer lo llama Gnosis Colectiva, un organismo que controla a los necromorfos telepáticamente. Si nos vamos con la Gnosis Colectiva activa, ya lo ha visto en el barba. Si un solo necromorfo escapa, la humanidad desaparecerá. Pero la efigie... Amelia lo sabía. Me dijo, devolvería a la bestia su hibernación. Está bien. Devolvemos la efigie a AEG-7 y así ponemos fin al producto. Así es. Pero necesitamos el transbordador para llevarla al planeta. Usted tiene un núcleo gravitacional y yo puedo dejarle pasar. ¿Qué me dice? Trato 8. Si es para acabar con esto, trato. Excelente. Puedo distraer a Mercer, pero no por mucho tiempo. Lleve la efigie a la plataforma del transbordador. Esta parte me acuerdo del transbordador. Gracias, señor Clark, por ayudarme a inventar mis errores. ¡Aplausos! 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 Texto, texto, texto Texto, 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 texto Ahora hay que tener mucho cuidado Agua la partida Se han detectado anomalías peligrosas Un segundito Porque el gato quiere pasar Y me la está liando Cuarentena activada ¡Suscríbete! 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 de unir ninguna. Ah, lo tiene. Instale el núcleo gravitacional en el transbordador. Iré a ayudarle a cargar la efigie. Mercer, anda cerca. ¡Deprisa! Un nadito. Ah, sí que te están dando munición y mierdas, por si acaso. No se nota que estás llegando al final del juego. Instala el núcleo. Ah, ¿dónde se instala el núcleo este? Ah, aquí. Núcleo gravitacional sustituido. Pruebe a encender el motor para completar la instalación. Va a empezar a venir enemigos comunos, desgracias ahora. Y más si te ponen aquí esto. Pruebe a encender el motor para completar la instalación. No hay problema. Pruebe a encender el motor. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Cómo se mata el cazador este, tío? ¿Eran, plan, haciendo algo para que... para que el motor de la nave lo matara o alguna cosa de estas? Es que me vienen cosas a la mente, pero claro, no estoy seguro de todo. Y claro, esto era bastante asqueroso de completar. Pero creo que era algo así, ¿eh? No estoy seguro. Aquí bajan mucho los FPS, ¿eh? O sea, aquí esto va reventado. Va full reventado, que es que esto no... no da ni... no va ni cara al aire. ¡Gracias! 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 ¡T哇... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Center a estas! ¡Suscríbete! 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 Era eso. Lo que hay que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que ha costado el pago este. Me cago en Dios. Hostia ponla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Monorail! ¡Monorail! ¡Señor Clark! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!